Y dale con esto otra vez. Perdón chicos, perdón Carlos, pero es que tuve problemitas. Tuve problemitas, tuve problemitas. Hola, lo siento mucho. A ver Carlos Torres, te voy a volver a... Espérame. Chayo. Chayo Chayito. Carlos, sorry, pero se me cayó el evento. Sí, se nos cayó el evento chicos. Y no puedo encontrar a Carlos otra vez, espérame. A ver. Aquí está. Se nos cayó el evento. Oli, I'm back. ¿Eh? ¿Y cuándo vienes? No sé, mira Lanza. Aquí en China hay un relajo. Que no tenés ida por eso del coronavirus. Hasta cancelaron varios vuelos a varios lugares. O sea, varios lugares. Pues sí, es que sí está muy fuerte esto. Pero esperemos en Dios que todo se mejore. Sí. Yo te digo que te cuides muy bien. Sí, claro. La ruta y en eso. Oye, que estás carona, amor. Yo no la veo carona. Está hermosa. Es bella. Él está en Dios, respeta. Perdón, lo siento. Sí, no se preocupen. Ustedes sigan en su amor. Sí. 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 Sí, a hanbe cuca y el cuenco. Sí, a hanbe cuca y el cuenco. A ver. Que dice, salúdame Angie, te amo. Pero sus... Hola. Gracias, Bayda27. Tienes toda, toda la razón. Muchas gracias, te amo. Angie, ¿qué pasó con el iPhone 11? Angie, ¿qué te pasó con el iPhone 11? Mira, tiene su aranza. ¿Qué les pasa? Déjenla. No sé, te den. Güera, no sé. ¿Por qué no has usado tu iPhone? ¿Cómo? ¿No has usado tu iPhone todavía? Espérame, espérame. Espérame, discúlpame. ¿Qué pasó? ¿Hola? Ay, no. Se nos está volviendo a caer el evento. Ya, perdón. Angie, ¿qué me están hablando? ¿Cómo? No sé, alguien de Honduras tiene mi número de teléfono y me está marcando. ¿Te está marcando a vos? Ajá. Te pasa el número y después me dices si lo conoces. ¿Me envías el número después para saber quién es? Te lo envío a otro. A lo mejor es tu tía. ¿Me conozco? Ajá. Dice. Los tres guapos y se cayó el evento. Están preguntando que cuando... Es una niña. Ya le contesté, es una niña. ¿De cuándo qué? Que cuando me caso con vos, dicen Aranzá. Síganme las dos, ¿eh? Síganle. Síganle. Angie. Angie Flores México, tenés toda la razón. Pero no creo pensar ahorita en eso. Beca, nunca pelan, pero bueno, no entiendo. Beca, si te estoy pelando, hola. Sí. Beca, para los que no saben, ella estuvo en el último gran casting con nosotros también. Amo tu humor, Aranzá. Dicen aquí. Dice... ¿Y el iPhone? Ah, yo y el iPhone. El iPhone. Ah, no, el iPhone. Ahorita lo guardé. Eso. Pero bueno. El rico siempre humillando al pobre. Es que el iPhone solo se utiliza para hacer TikTok. Carlos, mándame saludos, dice. ¿A quién? No sé. Espérate, ya te digo. Ok. Ángel Corsal. ¿Daniel? Ángel Corsal. Ángel Corsal. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te quiero. Dice, ¿cuándo vienes a la ceiba? ¿Qué es la ceiba, Angie? La ceiba es un lugar de... Espérame. Un lugar de... Un lugar de Honduras. La ceiba. Es muy bonito. Aunque... Ay, sí. Sí, yo ya me estoy muriendo. Ya quiero... Ya quiero visitar... Ya quiero visitar Honduras. Se lo prometí a Angie que voy a ir a ver el recife de coral. Segundo recife de coral más grande del mundo. Carlos, aquí te preguntan que por qué no has estado en redes, dice. Sí he estado en redes. Es que, bueno... Ya saben que soy bien distraído, no les tengo que decir que soy súper ultra mega distraído. Entonces, a veces como que, pues no sé, se me olvida. Se le olvida el cañón. No puedo hacer el teléfono. ¿Y luego pierdo el teléfono? Mi amor y mi teléfono y yo. Pierdo el teléfono en todos lados. Esa es su meta. Válgame el señor. Y ahí lo andábamos buscando por todos lados el teléfono. Como siempre. Que es un teléfono, un teléfono. Que es una tesura y que pierde las cosas. Qué raro con vos... Ay, Carlos, Carlitos. Carlos, Carlitos. Mira, le regalé flores a Aranza. Tú deberías regalarme flores. Te voy a mandar flores un día. Sí te las manda. Si te llegan de sorpresa. Dice, Carlos, ven a Honduras. Sí, sí que ven a Honduras, muchachos. Es mi sueño. Mi sueño frustrado. Bueno, no está frustrado. Sí, voy a ir. Dice... Este... Zaira de la Torre. Más respeto, por favor. Las orejas. Dile que sea más... Regresan y sigue así. Y mira... Dicen aquí que... Aranza dice que le jales las orejas a Aranza. Estén en redes, dicen. Porque están enojanos. Aranza... Sí, ya lo voy a obligar más. Te lo juro que sí. Sí, yo voy a usar más el teléfono. Sí, ya le voy a decir que suba más cosas o que haga preguntas. Es que aparte soy pésimo. Soy pésimo haciendo... Subiendo fotos y todo. La verdad es que no sé ni qué poner nunca. Sí, bueno. Tendría que... Yo pongo algo y le digo... Aranza... Y yo... A ver... Ponle más film. No manches. Porque yo le pongo así como... Así como de... Hola. Bye. Y yo... Así... Aquí los taquitos al pastor. O sea, cuando vean publicaciones así sin chistes. Carlos, quiero contar... Quiero contratarte para que cantes en mi boda. ¡Guau! Eso lo podemos hablar con el... Nuestro manager, director Héctor Martínez. Michelle, qué linda eres. Michelle, ¿quién bajo riff? Qué linda eres. Saludos desde Choluz. Perdónenme, es que soy muy distinto. Ya lo voy a obligar, de verdad. Sí, se los juro. No, nadie me obliga. Dice... Dóndenme saludos. Ángel Malerba. Hola. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bendiciones de Colón. Hola, Michayo. Bendiciones. ¿Cómo estás, Leo? Este... No, Zaira, ya, relájate. Que Carlos cante la vara de Angie y Aranza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Saludos desde Comayagua. Dice, Carlos, eres mi amor platónico desde Perú. ¡Oh, Perú, qué chido! A ver. ¡Ay, ay! Dice, Carlos, saludos desde Honduras. Hola. Saludos. Ahí está tu opa. Yuli Vargas, le ha... He puesto mucho... Saludos desde Monterrey. Monterrey. Me encantan sus cortes y el Cerro de la Silla y la Huasteca. Esta cosa. Amo Monterrey también. Este... Me encanta porque la gente se toma el tiempo de hacer Instagrams falsos y venir a publicar aquí. Ok, ok, ok. ¿Qué es? Eso está genial. Lozana. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice... Dice... Perdón. Dice Ceiba. Ceiba. Es un... Es un... Es un lugar de Honduras, no sé. Sí, ¿no? Angie. Perdón. Lo siento. ¿Qué? Ceiba es de Honduras, ¿no? Sí, sí, sí. Es un lugar de Honduras, perdón. Es que estaba peleando con el teléfono ahorita y se me dio vuelta la cámara. Se te cae la mente, burra. Ahora Angie. Eso está bonito. Hola. Hola. Saludos desde Colima. Colima. Me encantan sus playas. ¿Vos? ¿Ya inventaron Angie y Cargy? Aranji. Aranji lo pusieron. Vamos a casar los tres ahora. Felices los tres. Salud. Dice... Es. Dice, saludos desde Honduras. Saludos a Carlos Aranza. Elin. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Dice Aranza y Carlos. Los llamaremos a Ceiba y Rotan cuando vengan. Ya dijeron. Yo quiero ir. Eso estaría chido. Los esperamos en Rotan. Se me está... Oigan, también a toda la gente que me esté invitando de Honduras y de Guatemala y de todos lados. También saben que tienen su casa aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Cuando ustedes gusten. Va. Los amo. Nos avisan y les damos un tour. Un tour. Bien padre. Así como se lo dimos a Gibrania. A Gibrania. Sí, a Francelia. Bueno, más bien Gibran nos llevó. Bueno, sí, sí. Nada más los encontramos ahí y ya nos fuimos todos juntos. Pero sí, les damos un tour. Dice... Cuando vienen a Cima, se les quiere por acá. ¿A Cima? Jesse Torres. ¿Dónde es Cima? Queridos chiquitos, mis Angiolivers. Ah, es que tus Angiolivers son hermosos, neta. Otro nivel. Los amo, los amo, Angiolivers. Saludos desde... Carlos, se vengan a Utila. ¿Qué es Utila, Angie? Utila. Utila. Que era en... ¿A dónde queda Utila? Islas de la Bahía, ¿verdad? Sí. En Islas de la Bahía queda Utila. Ok. Sí, Pablo. ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? Solo te digo que... Porque... O sea, no he tenido oportunidad todavía de ir, pero... Estamos enamorados de ahí. Mira, estamos enamorados. Mira, ¿cómo es Aranza? Enamorada. Guau. Aranza, saludos. Uy. Te quieren que te viaja. Sí, ¿verdad? Habla... Sus anécdotas de la academia. Uy, se me mancha. No acabaríamos. Mieras. O sea, a pesar de que... ¿Cómo se llama? A pesar de que no he estado tan activa esta semana porque estoy... Realmente estoy con mis Angie Leavers porque han estado pendientes de mí todo el tiempo. Han estado preguntando que cómo estoy y eso. No, no cambio por nada. Son lindos. Un saludo a mi querida Emily Pérez. Te mando muchos besos. Saludos desde Perú. Una isla. A Clara. ¿Clara? Sí, Clara. Carlos, dicen que quité ese filtro. También saludos desde Monterrey, Nuevo León. Armis. 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 Armis, que soy de Monterrey. Me mando muchos besos y muchos abrazos. Saludos desde Sinaloa. Carlos, no te oigo. Hola, Little Bunny. Hola, ¿cómo estás? Te quedo mucho. No, no me tienen... No te escucho, Carlos. Carlos. Hola, saludos. ¿Cómo están? Saludos a Odalis. Hola. Hola, Botello. Hola. Carlos, no te oigo. No. No, no me saludo. Oscar, a ver. Hola. Hola, Ivone Medellín. Hola. Hola. Lo siento, chicos. Ay, Carlos, discúlpame. Que hasta no te pude escuchar. No sé si la conexión de repente hizo mal, pero no sé. Gracias. Pues nada, solo decirles que los quiero mucho, los amo. Gracias por este ratito que me dieron, este tiempo que me dieron para ustedes. Tengo que ir a descansar, ya se me descargó el celular. Son las 11 y 8 y creo que ya tengo que ir a dormir porque tengo que ir al médico mañana. Y solo quiero decirles que los amo. Gracias por todo el apoyo que me dieron, por la espera, por estar al pendiente de mí. Y muchas gracias y gracias por no solo amarme a mí, sino que a mí y a mi familia también. A mi Oma. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y. ¿Eh? Gracias. Los amo. Los amo a ustedes. Espero que esto, o sea, todo este revolucionario, todo lo de coronavirus acabe pronto. Y pueda ir a México, ya empezar a trabajar y salir con mis amigos, ya lo del tour, con el director y todos, ¿no? Espero que esto acabe pronto. Y yo también los amo. Yo también los amo. Los amo mucho. Y sí, también los quisiera conocer a cada uno de ustedes. Entonces, creo que tengo que ir a descansar. Y muchas gracias por todo. Y les prometo que voy a tratar de seguir un poco más activa. Bueno, no sé si podré. Pero sí voy a tratar de hacerlo, ¿no? Para que no se queden así con ganas, ¿no? Y pues nada, los quiero mucho. Y, Carlos, aunque no te escuche nada, pero gracias por tomarte un poquito de tu tiempo. Y, no sé, chavacanía, platicar un poquito. Y Aranza también. Te quiero mucho, Aranza. José Fuentes te envía saludos desde Huatanga. Hola, José Fuentes. José Fuentes te envía saludos desde Huatanga. Saludos. Saludos. Huatanga. Saludos. Guatanga. Majo Marín. ¿Cómo? Ahí está casi no último. Majo Marín. No, tía. Sí, los comentarios de mi prima son geniales. Sí, es que es Abelén Granloca. A ver. Es ella más que yo. Ella, ella. Cuéntame, ¿qué te da que no te doy? Ella, ella. Es en ella en quien piensas junto a mí. Necesito saber si la quieres. Es ella más que yo. Ella, ella. Cuéntame la verdad. Ah, hagan un cover con Carlos. Sería bonito. Muy bonito. Y a ver si lo hacemos, ¿no? Tal vez ahorita no, porque estamos muy pendientes de lo del tour y eso. Pero lo voy a tomar en cuenta. Chicos, los amo mucho. Cuídense mucho. Protéjanse del coronavirus. Por favor, por favor, por favor, por favor. Lávense las manos. Comprenden desinfectantes. Cuídense. Los amo mucho. No quiero que se vayan a enfermar. Ya no quiero seguir escuchando. Más gente que se muere ya no. Ya no quiero seguir escuchando. Los amo mucho. Tía, el audio, tía. El audio. Sí. Quizás bastaba respirar. Solo respirar muy lento. Recuperar cada latín. Y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? ¿Por qué yo no puedo acostumbrarme aún? Diciembre ya llegó. Diciembre ya llegó. Diciembre ya llegó. Oh, 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 oh. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no. Hoy no. Hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Estás aquí. Y quiero hablarte. Ahora, 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 los quiero mucho, chicos. Los amo y espero verlos pronto. Y que esta no vaya a ser la única y cuídense, por favor, no quiero seguir escuchando más de este coronavirus. Ya me tiene como que muy cansada de escuchar. Muy, no, muy triste de escuchar que mucha gente está muriendo por eso. Y por eso les pido de todo corazón de que se cuiden. Gracias. Que se cuiden. Coman muchas verduras, frutas. Comprense mascarillas, mascarillas y, ¿qué les iba a decir? Ah, también lávense las manos. A cada rato esténse lavando las manos. Y compren, ¿cómo se llama eso? ¿Gel para manos? Desinfectante. Gracias. Compren desinfectante para que se puedan estar, ¿cómo se llama? Protegiendo las manos, ¿no? Y no solo las manos, el cuerpo. Todo. Y no mucho contacto con las personas también. Tenga mucho cuidado. ¿Ok? Los quiero, chicos. Mis guirros y guirras. Los amo. Bye. Cuídate tú también, triste, porque no me saludaste. No, Yasmin Hueso. Hola, Yasmin Hueso, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Sí, Dios me los bendiga a todos. Los quiero. Eres un ángel, gracias. Ustedes también son mi ángel de la guarda, ¿saben? Porque siempre pasan ahí conmigo cuidándome. A ver, ¿cuándo me hablas? Soy Angie Lieber. Hola, ¿cómo estás? Soy Angie Lieber. Mejórate y no te pierdas. Ok, Minerva. We drank too much. But I held you her back when you were throwing down. BTS. BTS. Salúdame. César Mino. Hola, ¿cómo estás? I love you when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is la 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 la. It's la 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 la. Oh, once I've been running. Oh, you keep me coming for you. Miami. No, 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 no. Es que no me lo sé. Silvia Cepeda. Hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Espero que cuando llegue a México nos encontremos. Ya no me acuerdo. Es que tengo tanto tiempo de no, como se llama, escuchar música de BTS por los momentos. Yo también los amo. Sí, ya sabes que con todo el gusto. Sí, Silvia, claro, muchas gracias. Me despido, chicos. Creo que ya me tengo que ir a dormir, tengo que ir a descansar. Estoy algo cansadita, ¿saben? No, sí va a haber gira. Lo que pasa es que creo que ahorita lo pospusieron nada más. Es por lo del coronavirus. Sí. Descansen, mis chiquitos. Los amo mucho. Monquiqui. Hola. Descansa, mi monquiqui. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño y como sangre a la herida y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto como agua de cristal. Así es el amor que yo llevo por dentro y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Los amo. Bueno, sí, creo que ahora sí, creo que ya me voy. Los amo mucho. ¿Saben? No me gustaría dejarlos. Me duele, pero tengo que ir a dormir. Añan. Como va, yo. Curigo. Saben, yo. Los amo. Gracias por todo, chicos. Gracias por estar al pendiente. Los amo mucho. Los amo mucho. Gracias. Bye. Te amo mucho. Bueno, gracias. ¿Kevin López? Hola, Kevin López. ¿Cómo está? Lo quiero mucho. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? Bye, bye. Chao, chicos. Charanjeo. Descansen. Añan. Mándame saludos. Daniela Cadena 101. Bye. Te quiero. Sí, así. ¿Cómo? Ale Matú, la chiquilla de México. Le mando un saludo también. La quiero mucho. Sí, voy a subir más videos bailando en TikTok, ¿ok? Yo les prometo. Pero nada más que voy a buscar el momento perfecto para hacerlo. Porque no les prometo si mañana o no. Sí. Los quiero. Bye, bye. Saludos, Carlos. Especiete. Hola. 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 Son Lpb. Hola. Sayuri Jessica. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo quiero mucho. Andrea Pinel. Saludos a su hija. La quiero mucho. Sí, no se preocupe. Fan de todo lo chido. Te quiero mucho también. A todos mis fans, a todos mis Anulivers, los amo mucho. Gracias por todo el apoyo y gracias por estar al pendiente de mí. Susan Matute, te quiero mucho. Buenas noches, ¿ok? Leven, Leven Gui, también te quiero mucho. Team Dengie, también los quiero mucho. Yuri Moreno, también te quiero mucho. Muy buenas noches, también. Beatriz, Beatriz J811, hasta California. Te mando muchos besos y muchos saludos. Y Le Ramírez, también, muchos saludos. Solo tengo 5% de carga. Solo les quiero decir que los quiero mucho. Sigan mis redes, por favor, y sigan en TikTok. Como Ancook Flores. Los quiero mucho. Sigan mi Instagram y Twitter también, y Facebook. Los quiero mucho. Ah, y también YouTube. Como Angie Flores Oficial. Love you on motion. Bye. 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 Bye.